A todas y a todos y gracias por venir a la vorágine, yo creo que la mayoría de las conocéis este espacio. Para quien no, pues bueno, este es un espacio asociativo que lleva ya cuatro años largos de funcionamiento y que espera durar muchísimo tiempo más, que dura gracias a vosotras, a la gente que viene, a la gente que alimenta esta comunidad. Y a mí me gusta mucho ver gente de un día como hoy en una ciudad que está mirando otras cosas y está en otras fiestas, lo cual está muy bien, pero de vez en cuando está muy bien reunirse para esto. Hoy tenemos por segunda vez, bueno, por más veces, pero con ustedes, con el público por segunda vez, a Manuel Rodríguez. Emanuel es, yo ponía hoy en Facebook, es un compañero, primero, es un compañero en el mano de batallas, de pensamiento, de muchas cosas, pero además en este momento yo creo que es un referente muy importante de análisis crítico-político en el Estado español. Voy a mirar solamente el nombre del instituto porque siempre se me olvida. El Instituto para la Democracia y el Municipalismo, que tiene relativamente poco tiempo, ¿no? ¿Dos años? Sí, dos años o así, ¿no? Que ha sido una base muy importante en el fomento del municipalismo y el pensamiento alrededor de esa idea. Escribe en diagonal, en lo que es el salto, en contexto, en público, y está plenamente empapado no solamente de lo que ocurre en la política de Madrid, en este país, en este Estado centralista, ¿no? Que parece que debute todo ahí en Madrid, sino también en los procesos en los territorios, porque trabaja con muchos de los territorios que están tratando de hacer otras cosas. No me voy a enrollar más porque él lo va a contar. Yo recomiendo el libro. Me toca no solamente porque está bien autor, sino porque me parece que es en muy poco espacio. Tenéis un análisis muy profundo de lo que ha ocurrido en los últimos seis años, que son cinco años, que de 2019 a 2016, ¿no? Que son un periodo apasionante, decepcionante para algunos, emocionante para otros, en fin. Podemos poner todos los adjetivos que queramos, pero como mínimo apasionante para estudiarlo. Entonces, muchas gracias por venir y... Acaba de llegar de Madrid, acabo de entrar. Y bueno, yo soy de Traficantes de Sueños, que es un proyecto parecido a este. O sea, que funciona como una cooperativa y tiene una editorial. En la editorial trabajo yo, ¿no? Tengo la suerte de escribir y publicar en mi mismo sitio, ¿no? Es que eso no lo tienen todos, ¿no? Bien, la idea del libro, ¿no? Lo que nos hay aquí... Yo creo que no es tanto una presentación como abrir una discusión. Hay una... El libro tiene un propósito muy claro. O sea, se hace una historia de un periodo que es muy agitado, que empieza en 2011, que empieza con la discusión... Podríamos llamar con esa insurrección democrática, que es el 15M. Y llega, yo creo que hasta fechas recientes. Y que yo creo que forma un ciclo, un ciclo político en la historia del país. Probablemente el más... Probablemente no, yo diría claramente el más intenso desde los años 70 y principios 80, desde la transición. Pero es un ciclo que yo creo que ha acabado. O sea, yo creo que es una de las tesis fuertes del libro. O sea, lo que se abrió en el 15M se ha ido agotando progresivamente en estos últimos años de... Algunos llaman el asalto institucional. Y a día de hoy, pues, lo que se trata básicamente es de certificar que es lo que ha sucedido para intentar relanzar lo que podríamos llamar la política en sentido más fuerte de la palabra. La política como transformación, como decisión colectiva en los años que vienen. O sea, yo creo que ha sido un periodo muy... O sea, crucial, a cierta medida porque ha sido el proceso en el cual, a partir del 15M, una generación que no había tenido parte en la política del país, que son los nacidos en los 70 y 80, pues protagoniza por primera vez un proceso fuerte de impugnación incluso de lo que ha sido el marco institucional, de lo que ha crecido, gobernado, más bien lo que ha sido el soporte a la arquitectura institucional de España desde los años 70. Bueno, me vais a permitir que haga un breve recorrido histórico, porque básicamente las tesis están contenidas ahí. Entonces, os voy a intentar hacer como resumen de lo que podría ser la interpretación que yo hago del ciclo. Porque eso yo creo que es haciéndolo, es como nos van a salir una serie de cuestiones, de interrogantes, que es lo que creo que nos puede permitir abrir el debate. O sea, si nosotros atendemos a lo que sucede a partir de mayo de 2011, veremos que hay como dos fases claramente diferenciadas, si queréis, dos ciclos más o menos diferenciados. Primero es una fase de sorpresa, de movilización y podríamos decir de construcción de movimientos que se inicia en el mayo del 2011 y que más o menos se va agotando, yo creo que su apogeo es en el verano del 2012, y que se va agotando progresivamente a partir de ese verano hasta el 2013-2014. Y hay una segunda fase que está dominada claramente con lo que serían, bueno, en principio, el intento de llegar a las instituciones y luego de gobernar algunas de ellas, que es una fase más institucional. En cualquier caso, para entender el 15M y lo que sucede allí, tenemos que hablar de una crisis que es bastante compleja de dibujar. Hay un libro previo que hicimos en lo que era antiguamente el Instituto para la Democracia y el Municipalismo, que se llamaba Observatorio Metropolitano de Madrid, que da igual porque son nombres como marcas colectivas de gente que nos conocemos desde hace mucho, que era como una historia de lo que era la especialización económica española durante los últimos 50 años, se llamaba Fin de Ciclo. En ese libro lo que veníamos a decir básicamente es que la economía española está basada fundamentalmente desde los años 80, fundamentalmente desde la entrada en la Comunidad Económica Europea, el 85-86, hasta antes de ayer, en una especialización muy fuerte en lo que es la captación de flujos globales a través de su mercado inmobiliario y su mercado de suelo, y también de lo que sería el turismo. Esto lo veis quizá en Santander, no es tan obvio, pero luego veis que la alternativa, a lo que ha sido el ciclo industrial de los años 50, 60 y 70, pues prácticamente en muchos sitios se ha deshecho en el vacío. ¿Y cuál es la alternativa que se da? Lo veis en Asturias, que Cantabria la conozco menos, lo siento, pero claramente lo que se dice es Asturias paraíso natural. Asturias, la gran fábrica, si queréis, de la siderurgia, del acero, de todo el norte junto con Bilbao, pues reconvertida en eso. Por supuesto esto es más complejo y hay muchas excepciones y todo lo que queráis, pero en cualquier caso es eso, lo que ha permitido que haya dos ciclos claramente de crecimiento, uno del 85 al 92 y otro del 95 al 96 hasta el 2007, que es el que irrumpe o que desaparece o que entra en crisis a partir de todo lo que sería el colapso del mercado inmobiliario estadounidense y también del español, ¿no? Los Lehman Brothers, ¿no? La caída de los barcos de inversión, aquí en España las cajas de ahorro, ¿no? Etcétera. Si tenéis en cuenta esa especialización, lo que vamos a ver es que curiosamente durante esos años se ha mantenido una, podríamos decirlo, una ilusión, una ficción social, pero que no es tan ficcional, o sea, que tiene una base material fuerte. Y es que básicamente el país está construido o levantado o articulado en torno a unas clases medias grandes, relativamente grandes. Si vosotros hacéis una encuesta o todas las encuestas que veis de adquisición social que se hacen en el país, inmediatamente la gente se define a sí misma como de clase media. Esto lo hacen de una forma brutal. Cuando uno mira los datos, los datos, por ejemplo, la encuesta de estructura salarial etcétera, lo que nos vamos a llevar, o los de la agencia tributaria, lo que nos vamos a llevar la sorpresa es que, lejos de que seamos un país de clase media, nos vamos a encontrar con que el 40% de la población cobra menos de 800 euros al mes, ¿vale? Es una cifra de unos 10.000, 11.000 euros brutos al mes. Y con que el 60% cobra menos de 1.500, 1.600 euros al mes, ¿vale? Esas son cifras brutales, ¿no? De precarización fuerte. La paradoja es por qué se ha producido esto. Es decir, por un lado unos niveles altos de consumo, por otro lado una pertenencia fuerte a una inscripción fuerte a definirse uno como clase media y por otra parte unas condiciones de precarización que han ido creciendo, ¿no? Al cabo de los años, ¿no? Pues lo que ha permitido sostener todo eso básicamente son los ciclos inmobiliarios. Ese es un poco yo creo que el kit de la cuestión. O sea, lo que no se conseguía antes por vía salarial se ha conseguido por la vía del crédito y por la vía, si queréis, aparte del acceso al crédito, lo que es el crecimiento patrimonial, las pluvas viales para tapetes patrimoniales que obtiene mucha gente a través de la propiedad de vienda que a veces no es una, son dos, tres, etc. Si os fijáis del 95 al 2007, por poner un dato, estoy siendo muy técnico y ando un poco espeso, pero bueno, son ilustrativos, ¿vale? El crédito inmobiliario se multiplica por 11, ¿vale? Es decir, lo que antes, en el año 95, estaban comprometidos, me parece que eran 100.000 millones de euros, en el año 2007 es un billón y bastante, ¿vale? Entonces son cifras bastante potentes. Pero a la vez, por ejemplo, el patrimonio de las familias, lo que la gente dice tener, se había multiplicado por tres. ¿Qué es lo que sucede a partir de 2007? Que este soporte, estas multas financieras que tenían las clases medias se destruyen, se destruyen. Literalmente se liquidan. Bueno, básicamente, ¿por qué? Primero, porque el mercado inmobiliario se detiene, ¿vale? Y segundo, porque todas las hipotecas, deudas, que no son realmente hipotecarias, o consumo, etc., tal, se convierten en una lastre, en una losa, que las familias, o los individuos, o las unidades domésticas, como queráis, no son capaces ya de soportar. El resultado de esto es que se produce inmediatamente una fase, primero, de paro masivo, mucho más grande que lo que se produce en el resto de Europa, en buena medida porque hay mucho empleo que depende, básicamente, del mercado inmobiliario y no solamente de la construcción, sino, por ejemplo, de todo lo que tiene esta sociedad al turismo, a los servicios ligados al turismo, etc., paro muy grande. Y, por otro lado, una ronda progresiva de gente que va perdiendo la casa o que se encuentra en situación de crítisis bastante fuerte. Y esto afecta también a los segmentos de clase media. ¿Qué es lo que sucede, yo creo, en el mayo del 2011? Lo que nos vamos a encontrar, yo creo, que en las plazas, desde luego, en Madrid y en Barcelona, es muy claro, aquí me tendréis que decir vosotros si eso es así o no, es que el sujeto que protagoniza la protesta es, básicamente, yo sería de los mayores, o de los más mayores de eso, pero es, básicamente, la gente nacida en los 70 y en los 80. Y es gente, fundamentalmente, de formación universitaria, con buenas competencias y capacidades, por ejemplo, para manejarse en redes y con una aspiración social que claramente se ha truncado. Es decir, generaciones que, para los que seáis mayores, pues diréis, han vivido en algodones, pero han vivido en algodones, pero, sin embargo, cuando querían proyectarse hacia el futuro, pues no podían. Me refiero a tener una carrera profesional, tener una familia, para quien la quiera, tener lo que sea. Es muy curioso, porque ese es el sujeto que está protagonizando constantemente la protesta y, además, es el sujeto que vende los medios y que aparece en los medios. Lo vais a encontrar, por ejemplo, en todos los, si os dais una vuelta por las hemerotecas o los programas que en esos días se emitieron, os vais a encontrar que lo que hacía legítima la protesta era cómo eran que estos chicos y chicas que tienen, a veces, doble grado, un máster universitario, se tienen que ir fuera. De hecho, uno de los movimientos o los colectivos fuertes en aquellos primeros días se llamaba Juventud sin futuro, de la Complutense, gente en este caso nacida claramente en los años 80 y primero en 90, que lo que venía a decir es, hablaba de la figura del exiliado, que era básicamente el universitario que se va afuera. Curiosamente, cuando uno miraba las cifras de aquellos que se habían exiliado en esa condición, eran una minoría, concretamente un 8% de lo que lo calculamos. Sin embargo, ¿por qué tenía tanto protagonismo esa figura? Y no otros, que no tenían muchas veces ni título, o eran simplemente inmigrantes que ya volvían a sus países. Pues básicamente porque todo el país se refleja en este segmento de la población. Es decir, es el lugar donde más o menos se concentran, o se confluyen, lo que serían las aspiraciones de futuro de lo que se quiere el país. ¿Qué es seguir el país? Pues un país que progresa, que ofrece oportunidades, que va a tener una nueva élite profesional, una nueva élite social, y eso es lo que de alguna manera, en el 15M, se muestra como truncado. Yo creo que ese es el factor fuerte de legitimidad y que hace que la protesta se extienda por todas partes. Si la protesta hubiese estado protagonizada por, por ejemplo, vamos a poner por caso, sindicalistas, gente de los multituderes que se estaban produciendo en ese momento, pues probablemente hubiese sido una protesta muy legítima, la gente la hubiese considerado, fíjate tú, o sea, claramente sí, están perdiendo su trabajo y tal, pero el grado de identificación hubiese sido pequeño, corto. Si la protesta hubiese sido protagonizada por lo que es el opuesto, el espejo invertido de los sujetos que os comentaba antes, los mismos nacidos en los 70 y 80, pero que si estuviésemos, yo qué sé, en Andalucía, los llamarían quillos, en Cádiz, los Jenny, la Johnny, ¿no? No sé si hay alguna figura así clasista de desprecio aquí, o si se reconoce ese sujeto, pues los hubiese embarrido, me vais a perder una palabra, a golpes, los hubiese embarrido simplemente con la mayor violencia policial. Y lo único que hubiésemos visto es, como en Francia, pues, si queréis, pues figuras mediáticas que dirían, bueno, pues estos chicos eran legítimos, o estos son pobres que no se pueden revelar, y que esto es inaceptable, la violencia, una violencia filoterrorista, etcétera, ¿no? Bien, yo creo que esa es la razón fundamental, y ese es para mí el hilo en el cual nosotros tendríamos que intentar interpretar todo lo que sucede desde el 15M hasta hoy. Es decir, crisis de las clases medias, y además una crisis que se produce generacionalmente. Es decir, no es una crisis que vivan los padres de estos, sino que viven fundamentalmente los hijos. La fractura social se produce generacionalmente. Que haya fractura social no quiere decir como en los 70 que haya fractura cultural. En este caso yo creo que no la hay. ¿Vale? Pero sin embargo, será así. Estos elementos o este protagonismo de esa clase media en descomposición se refleja también en los contenidos políticos del movimiento. En el 15M os fijáis que uno de los motivos fuertes de la protesta era la defensa de lo que quedaba del Estado del Bienestar, de lo que quedaba de común en el Estado del Bienestar. Pero para que esta protesta fuera legítima, que evidentemente todos la consideraban como algo que nos atañe a todos, el contenido laboral tenía que quedar completamente religioso. O sea, no ser central. Si os fijáis, durante todos estos años los movimientos más fuertes han sido los que han estado situados en la defensa de lo que queda del Estado del Bienestar, en una excepción que se llama la vivienda, y luego todo lo que tiene que ver con lo laboral ha sido relativamente folclórico. El caso más claro es el de la marea negra de los mineros. El sector de reconversión y claramente condenado, que el 15M mostró simpatía, pero que obviamente nunca fue central en el 15M. Y os podéis coger cualquier otro motivo laboral. Esto distancia completamente lo que son los 70 con lo que es la situación actual. En los contenidos yo creo que también se refleja en lo que serían las dos almas que se hablaron de que había existido en el 15M. Por otro lado, un alma que habla de democracia radical, y habla de una manera muy fuerte de democracia radical, es decir, hace una impugnación a la democracia como sistema de representación. Si os acordáis, aquello de lo llaman democracia y no lo es. Pepe Pesoe, la misma amiga de eso, obviamente. No nos representan, etc. Todos los lemas que estaban ahí. Ese elemento yo creo que es el fundamental, el más innovador y el más interesante del 15M. De alguna manera que traba ahí, si queréis, como un deseo fuerte, si queréis, de democratizar la sociedad en sentidos como muy amplios, a veces muy profundos, que tenía un potencial incluso de plantearse como un proceso constituyente, y luego intentaré explicar un poco más eso. Y luego ahí, si queréis, un 15M que se expresa en términos mucho más federales, y que también está en el 15M, que es básicamente en términos meritocráticos. ¿Os acordáis lo que os contaba del chico o la chica con máster universitario que no encuentra trabajo? Básicamente lo que viene a decir es que hay de lo mío, lo que yo me merezco, lo que yo he trabajado, que se me devuelva, que tenga un reconocimiento, que esté ahí presente. Ese componente meritocrático, curiosamente, lo que nos devuelve es una idea de democracia, de alguna manera que es ideal. Volver a una democracia tal y como nos imaginamos que funcionó alguna vez. Que curiosamente para estas generaciones, muchas veces hijos de la década de expansión socialista, son los años 80. Es muy paradojoico porque los años 80, sobre todo los primeros, son años de crisis. Pero es una crisis que está fragmentada. Mientras todavía se produce una expansión de las clases medias que vienen de los años 70, que era la vieja clase obrera, es liquidada. Eso aparece. Yo creo que aquí en Torre la Vega tenéis ejemplos y muchos otros. Bien, la cuestión es que toda esta dinámica de movimiento del 15.000, y ya acabamos de pasar y planteo los problemas que se vienen en la siguiente, genera una espiral de movilización muy fuerte, una capacidad de contagio también muy fuerte, se experimenta con herramientas, si queréis, se decía en el movimiento, tecnopolíticas, a través de redes sociales, etc. Contenido o las formas de expresión asamblearia son determinantes, supongo que aquí habría asambleas, comisiones y tal. De alguna manera se articula en muchos casos, sobre todo yo creo que en los mejores, como si fuese un proceso constituyente desde abajo, es decir, se generan comisiones de todo tipo, para reformar la ley electoral de políticas a distintos niveles, de reforma de lo que sería la estructura profunda del Estado, etc. Pero en cualquier caso, esa dinámica de movimiento, que yo creo que el momento en el cual es más amplia y más potente, como os decía, en el verano de 2012, y no es casualidad, porque es el momento en el cual España, la economía española, el Estado español, entra en la zona claramente de ser intervenido. Ese es el momento en el que, si os acordáis, la prima de riesgo se había disparado por 600 puntos. Cuando llegó a los 600 puntos en Portugal, en Irlanda o en Grecia, fue cuando se intervino. Estas cosas aplicaron los programas, los tramos de rescate, los programas de rescate, etc. En el caso español, cuando se llega a esa situación, y ese verano, si acordáis previamente, había habido las dobles elecciones de griegas, donde llega Sirisa, la segunda se convierte en fuerza mayoritaria, en ese verano, sin embargo, el Banco Central Europeo, que es la instancia de gobierno realmente de la crisis, no es Rajoy ni nada por el estilo, y en ese momento Draghi anuncia, es decir, nosotros, simplemente es un amago, estaríamos dispuestos a comprar deuda de los Estados soberanos en los mercados secundarios. Y a partir de ese momento, la prima de riesgo se va rebajando, progresivamente, es al punto de calmar la situación y permitirle al Estado volver a gastar, que era lo fundamental. Es decir, que el déficit funcione, que la política de austeridad, aunque se mantiene de una forma muy fuerte, pues se rebaje. El movimiento ante eso se encuentra con, es decir, vamos a una impugnación total, y se hace un ensayo, una prueba, totalmente improvisada, y lo que se discute es en las redes y en las plazas, que es el momento en el que se habla de rodear al Congreso, como antes había hecho con el Parlamento, y bueno, pues se hace una enorme manifestación en el Congreso, y ahí se hace una teatralización, que de alguna manera yo creo que observa bien las debilidades del propio movimiento, que es que el propio gobierno hace como una especie de coreografía, con dos mil policías, rodeando el Congreso, con vallas y tal, es un teatro, básicamente. Pero que viene a decir, si os ponéis farrucos, nos golpeamos. Y eso curiosamente lo que hace es, al propio movimiento, la gente que venía del 15M, pues plantearle una alternativa fuerte. Si queremos tumbar el gobierno, vamos a tener que ejercer algo más de energía, y algo más de fuerza, y probablemente no la tengamos. Todo esto es así. Os decía que la única excepción a esa dinámica de movimiento es lo que se produce con el movimiento de vivienda, con las PAS. Y es lo que yo creo que es más interesante porque apuntaba a otra vía, que luego al final no sale. Una vía sindical, pero no de sindical en términos de lo que es lo laboral, sino en términos de derechos sociales, de sindicalismo social. Allí si os fijáis, supongo que aquí se ha aparecido, en los grupos PA, grupos de estados de desahucios, os vais a encontrar gente que es activista, como decíamos muchas veces de clase media, y por otra parte, figuras nuevas. Esto es la del desahuciado, la del caso del área metropolitana de Madrid, pues muchas veces lo que son son mujeres latinoamericanas, unos 50 años, cuarenta y tantos, que vinieron aquí y que van a defender lo suyo y que lo hacen de una forma bastante belicosa y con bastante energía y bastante garbo. Es interesante porque ahí se produce una alianza social que no se ha producido en otro lugar, es decir, entre esa clase media en descomposición y figuras de aquello que luego podemos llamar a lo popular, que no tienen representación política de ninguna clase. Como os decía, el movimiento en cualquier caso entra en barrena a partir de ese verano de 2012, perdón, a partir de ese otoño de 2012 y del invierno de 2012-2013. Y en muchos grupos, también en Lógica de Red, lo que se plantea es decir, no conseguimos arrancar a las instituciones lo suficiente, no conseguimos producir reformas, no conseguimos producir impacto. Planteémonos ir a las instituciones, ¿no? Lo que le decía muchas veces el gobierno a las plazas, si no esto nos gusta, montar un partido. Y se hacen los primeros experimentos. Uno de los primeros es el partido X, que yo no sé si aquí tuvo implantación o se llegó a conocer. Pues básicamente con una lógica demasiado estética, demasiado ligada a lo que sería la dimensión tecnopolítica de la cosa, que no cuaja. Pero en cualquier caso es un experimento, bueno, pues temprano. Bueno, se planteó en enero de 2013. Hay otros, ¿no? Por ejemplo, que vienen de las izquierdas, ¿no? Os acordáis que había el foro cívico de Anguita, ¿no? Que tiene cierto impacto, que no se sabía muy bien hacia dónde se dirigía, pero que iba en esa dirección. Hay otros que están hablando, por ejemplo, de generar una sirisa española o una sirisa catalana. Se hablan en distintas cuestiones de estas. Yo creo que Izquierda Unida es incapaz de asumir ese reto por los miles de problemas que tiene y la separación que tiene respecto a los elementos más activos que están en la movilización. Y lo que se produce a partir de ese verano es una propuesta de formar verano de 2013, perdonad. Una propuesta, en principio lo montan dos grupos, yo creo que es determinante reconocer esto, y quiero anticapitalista, y un grupo que viene de la tuerca, un espacio de comunicación que ha estado liderado por Pablo Iglesias, profesor precario de la Complutense, junto con otros, profesores no tan precarios o a veces más precarios que él, que lo que hacen es básicamente plantearse este es un momento fundamental, lo que podemos hacer es básicamente generar una plataforma electoral y probar con unas elecciones que son relativamente fáciles, porque la circunscripción es toda España, que son las elecciones europeas, ¿no? y ese proyecto lo sacan en enero de 2014 y lo que se plantea es para mayo de 2014. La explosión de Podemos, el primer Podemos, es brutal, y yo creo que es brutal básicamente porque lo que hace es hacer un calco de lo que había sido el 15M, pero ahora traducido a términos políticos, es decir, cualquiera puede montar un círculo, igual que antes le montamos una asamblea del 15M en tu barrio y tal, de hecho hay muchas asambleas del 15M que se convierten en círculos, y cualquiera puede recoger los mensajes de Podemos y replicarlos en las redes, ¿no? Entonces eso se multiplica por todas partes, ¿no? El éxito es asombroso, yo creo que si no hubiese tenido esa forma inicial del 15M no hubiese conseguido esa proyección, de hecho el partido de Quise que queréis es como la antítesis de eso, ¿no? Muy controlado, muy organizado, con un polo muy fuerte en Barcelona, que es el que gobierna, que llamaban el Kerner. Pues esa explosión de Podemos creo que marca otra, si queréis, otra fase de iniciativas, si queréis, de una nueva oleada de innovación política, de apertura, de posibilidades que aparecen ahí. ¿Cuál va a ser el resultado, si queréis perdonar, el resultado, la trayectoria de esta fase? Pues yo creo que también es compleja. En primer lugar, porque el éxito sorprende a los promotores, o sea, en origen, ellos lo que tenían pensado era tener algo de representación, uno de los diputados, dos, a lo mejor, ¿no? Sin embargo, consiguen cinco, incluso más de lo que había conseguido las encuestas que había realizado Carolina Vescanza, también profesora de la Complutense, me parece que en abril del 14, ¿no? Consiguen cinco. Y a partir de ese momento y de lo que va dando el CIS en las encuestas, lo que se ve, o lo que se desarrolla, es lo que podríamos llamar, lo que ellos llamaron, la hipótesis Podemos, que es llegar de una tacada al gobierno del Estado. ¿Vale? La desconfianza y la quiebra es tan grande que, como decía Íñigo Rejo en el momento, existe una ventana de oportunidad estrecha y larga o estrecha y no sé qué, pero bueno, creo que eso es que es una ventana de oportunidad estrecha y corta, perdona, tiene un tercer epítito que no me acuerdo, pero que vamos, que básicamente si se aprovecha, si lo sabemos hacer, podemos llegar al gobierno. Lo curioso de esa lectura, que se va a manifestarlo con Vista Alegre 1, es que parte del supuesto de que el éxito, por supuesto, depende de lo que abre el 15M, pero se ha debido en lo que Pablo Iglesias decía o ha dicho en muchas ocasiones que es de llegar al pueblo de la televisión. ¿Cuál es la tesis? Que es tesis de la tuerca, hipótesis de la tuerca. Que el punto de politización fuerte en esta sociedad, fragmentada, despoliticiada, sin comunidades fuertes, está en la televisión, está en los medios y que si tú llegas allí, pues de alguna manera generas politización. La política como discurso. Si queréis, Íñigo Rejón, no es más que una variante de esta, más sofisticada, más intelectualizada, más inspirada en América Latina, pero son variantes de lo mismo. ¿Cuál es la cuestión que la lectura que ellos se hacen? Es gracias a que hemos tenido una presencia fuerte en los medios, como que nosotros podemos estar y llegar realmente a traer a todo el mundo, ¿no? y llegar a gobernar. El resultado de eso, o la conclusión de eso, que se manifiesta en el Congreso Constituyente del Partido, de Podemos, en Vista Alegre 1, es que la organización es grasa, es, si queréis, rozamiento, es algo que nos sobra, ¿no? no es algo que de alguna manera te multiplique, es algo que te impide, porque te genera un montón de problemas, pues por ejemplo, si te quieres presentar a las municipales, un montón de grupos descontrolados, porque te genera un espacio que de alguna manera no se es capaz de orientar claramente, no se sabe muy bien quién están los círculos, ¿no? Uno de los ideas comunes de aquel momento era que básicamente los círculos estaban llenos de loquitos, de gente que no se sabía muy bien dónde estaba, ¿no? Que qué era lo que pasaba, ¿no? De dónde podía entrar cualquiera, ¿no? Que era precisamente la potencia de los propios círculos, ¿no? También que los militantes, los que venían de los movimientos, pues están llenos también de lastres, son gente aislada, son gente que no se conecta bien con la sociedad. Si os fijáis, esto es un discurso que empieza a cambiar lo que es el 15M. Aunque habla de comunicación, que en el 15M era también fundamental llegar a todos, incluir a todos, ¿vale? Pero eso se hacía por lo menos en las plazas, en las asambleas, ¿no? A partir de ahora no, es en la televisión, es en los medios, etc. El resultado de esa hipótesis es el modelo de organización que se adopta, que es un modelo de organización que no es simplemente que sea vertical, sino que es algo distinto, es plebiscitario. Es decir, lo que tiene es eso, una figura central, que es el secretario general, y si queréis, toda su ejecutiva, el grupo promotor, el comando mediático, y que éste tiene capacidad de marcar la iniciativa y lo que hacen los inscritos es validarla, sencillamente. Ya no existe la figura del militante en Podemos. Ahora creo que ha hecho un censo de militantes, pero en ese momento, desde luego, no existe. Y lo que hace es también, y esto es lo más curioso, es, en términos de lo que sería la organización territorial, comunidades autónomas y en ayuntamientos, es jerarquizarla y además generar una dinámica competitiva que son las primarias, que se hacen tanto en comunidades como en ayuntamientos, en enero y a febrero de 2015, lo que haces es básicamente, con la lista plancha, la lista del premio al ganador, que es básicamente la dinámica de cooperación que podía existir en los círculos y que en algunos lugares existía, de coordinadores, etc., enfrentarla en una lucha. A nivel municipal además es una lucha que no tiene ningún contenido político, es una lucha de grupos de amigos, en su mayoría. Pero si os acordáis, se hacen elecciones a 800 consejos municipales, ¿vale? Pues se presentan 11 veces más, 9.000 y pico candidaturas. Pues imaginar que, pues, me parece que 8.000 y tantos, ¿no? Pues no obtienen representación. Prácticamente se quedan fuera de la organización. Partido que reparte cargos, donde tú eres un consejo, tienes secretario general, si te quedas fuera, no eres nada. En muchos sitios eso destruye la organización, la liquida. En otros lugares donde hay más experiencia y más capacidad de controlarlo, es decir, donde los formalismos son adaptados o no a la lógica local, pues se mantiene mejor, ¿no? Una de las consecuencias también de esta lectura de la organización es que ellos deciden no ir a las elecciones municipales. Y eso lejos de ser algo negativo, se convierte en una oportunidad. En paralelo al propio desarrollo de Podemos, hay otros equipos, sobre todo a nivel local, que están pensando también en presentarse a las elecciones y que eligen las elecciones municipales. La diferencia de cómo operan Podemos, que por supuesto esto va por barrios, o sea, en muchos sitios es terrorífico la dinámica que llevan las municipales, en otros es más virtuoso, pero en cualquier caso se cuenta con tejido local y a veces con tejido local de mucha tradición y de bastante experiencia. Los casos que yo creo que son más virtuosos claramente es porque los movimientos de la ciudad han dado sobal al proceso. a veces no lo han llegado a gobernar pero han dado el aval, es decir, han participado, han estado pendientes del asunto, han tratado de socializar la propuesta, han tratado de darle consistencia, han tratado de que sea lo más democrática posible, etc. Y eso lo que permite es que en ayuntamientos que en principio jamás se imaginó que se pudiesen ganar, se ganan. Se gana Zaragoza, se gana Coruño, se gana Cádiz, que es más podemos que otra cosa, se gana Madrid y se ganan un montón de ciudades del área metropolitana de las grandes ciudades. Sobre todo en aquellas donde las experiencias estaban más cuajadas, donde la dinámica era más madura. Esto da una segunda oportunidad a Podemos porque a partir de enero que es la marcha triunfal en Madrid, sin embargo, el partido empieza a resentirse en las encuestas y se resiente por dos cosas. Primero, porque el terreno que él consideraba más favorable, que es el campo mediático, empiezan a salirle, pues, ¿os acordáis? Casos de corrupción, follones de distinto tipo, el de Monallero, el de Rejón, etc. Y luego, porque un partido que es catalán, que es Ciudadanos, se convierte en un partido estatal con enorme proyección mediática. Ese partido lo que va a hacer es la lectura más conservadora de lo que podía estar también contenido en el 15M. Si queréis, si veis a los miembros de Ciudadanos, a sus candidatos, son como recogidos de un casting, ¿no? Pero un casting no simplemente por los guapos o los guapas, sino sencillamente porque somos profesionales, ¿no? Profesionales, muchas veces ignorantes y muy paletos, pero en cualquier caso, lo que uno desharía, si yo tuviese una hija o un hijo, pues, te encantaría, ¿no? Que estuviesen ahí, que fuese un gran abogado, que fuese un gran profesional, etc. Perfecto suegro. No, perdón. Yerno. Yerno. Bien, pues, eso resta inmediatamente puntos a Podemos y la posibilidad de llegar al gobierno parece que ahí se trunca. Cuando son las elecciones de mayo de 2015, el éxito que se obtiene va a permitir que en muchos lugares se generen esa dinámica que se llamó de confluencias, ¿vale? Esas dinámicas de confluencias que en muchos lugares, especialmente en aquellos donde se hace mejor, bueno, se hace mejor relativamente. A medida que saltas de lo municipal a lo autonómico, las cosas empiezan a ser más complicadas. Pero en las primeras elecciones que se hacen luego en junio, si no recuerdo mal, no, perdón, en diciembre, se obtienen buenos resultados, especialmente en aquellos lugares donde se ha ido por confluencia, es decir, donde Podemos no ha ido simplemente a agarrarse. En Galicia, en Cataluña, es la provincia de Huesca donde hacen una confluencia curiosa, es Valencia, a su modo, también, ¿no? Sin embargo, donde se va solo y se va con política de arrasen, curiosamente, pues el resultado es peor. De Alagón, Madrid, Asturias, sitios donde en principio podría haber tenido bastante más recorridos. Bien, todavía la cosa se va a deteriorar aún más cuando se haga la famosa Unidos-Podemos que va a ser un pacto de partidos, de cúpula de partidos completamente por arriba y en ese proceso que va de junio a diciembre se pierde otro millón de votos. Se pasa de 6 millones en la suma de Podemos-Iquiela Unida a 5 millones en Podemos solo. La cuestión es, diréis, bueno, toda esta explicación es como, bueno, muy narrativa, pero y tal, ¿dónde está la interpretación fuerte? Lo que yo creo, básicamente, y aquí entramos en las discusiones que os plantearía y con esto lo vamos a ir dejando, es básicamente cuando se llega a las instituciones se da un proceso que yo creo que es muy característico, incluso en aquellos ayuntamientos donde se llega mejor, lo que te encuentras, básicamente, es que la base que te ha llevado a las instituciones está completamente improvisada, o sea, uno de los elementos más fuertes y más interesantes y también más menos virtuosos o más viciados del ciclo, más defectuosos, es que no se genera organización, organización consistente, no generas espacios organizativos que sean capaces de orientar y de controlar a aquellos que están en la institución. Si queréis, esto es la tradición socialista, comunista, libertaria, era claro, siempre existió una prevención frente a lo que serían los parlamentarios y lo que se llamaba el cretinismo parlamentario, es decir, cuando tú estás en una institución, la institución te atrapa, tiene una inercia infinitamente más fuerte que la que tienes tú con tu buena voluntad, esto lo podría contar casos de compañeros que llegan a ayuntamientos, que es lo que conozco más, y se van a encontrar con funcionarios que no permiten operar, que incluso aunque tú quieras hacer cosas, pues te ves así, y luego cómo asumes tú un papel que es muy curioso, que es que asumes el propio lenguaje institucional, empiezas a hablar gobernamos para todos, hay que gestionar y hay que gestionar bien, eso quiere decir que lo único que vas a hacer es hacer básicamente lo mismo que hacían los de atrás, pues si tú quieres cambiar la institución tienes que ejercer un nivel de violencia sobre la institución brutal, y eso probablemente no se hace solamente desde la institución. Un elemento que es consecuencia de esto también es que en buena medida lo que se genera en este ciclo, lo digo provocativo, de forma provocativa, es nuestra propia casta, es decir, en un proceso en el cual se generan, ya me he hecho un cálculo, estarán entre 5.000 y 7.000 personas que entran en las instituciones, fundamentalmente de mi generación y de la generación más pequeña que la mía, muchas veces con escasísima experiencia laboral previa, ¿vale? se van a convertir en gente que, como decía Max Weber, sociólogo, gente que vive de la política, así de sencillo, ¿vale? Para bien y para mal. Si no hay organización además que lo controle, lo normal es que ese segmento, ese segmento político, tiende a autonomizarse, tiende a independizarse. Efecto también derivado de esto es que cuando no hay organización y no hay un debate público fuerte, que sea el que oriente las políticas y eso es otro de los defectos propios del ciclo, es decir, ha costado muchísimo hacer crítica pública, supongo que eso se habrá vivido aquí, es decir, costaba mucho mostrar tu desacuerdo porque básicamente lo que se decía era que vas a hacer que esto se ensucie y que se pierda la oportunidad. El problema es que si no hay crítica pública no hay capacidad de pensar políticamente, ¿vale? Queda eso reducido o privativo a monopolio de unos pocos, ¿no? Si además esos pocos están metidos en la institución y además en buena medida su posición va a depender de su capacidad de tener poder institucional, lo que te encuentras es que curiosamente se tiende a reproducir algo que se da en otros partidos salvo cuando hay mucho poder en esos partidos y por la época de Felipe González y es que el partido se divide en fracciones y estas fracciones entran en lógicas de poder y de conflicto y de competencia entre sí. Eso aniquila además la política. O sea, lo que importa básicamente es tu posición política interna y tu posición política interna es cuántos cargos tengo, cuántos representantes, cuántos asesores, cuánta pasta tengo y eso es lo fundamental. Esto pasa incluso a los más vocacionales, o sea, a los que tienen las ideas más claras y tú quieres estar en esa posición tienes que pelear por estar en esa posición. Eso es como una especie de mal estrope, o sea, es como una especie de... como cuando tiras de la cadena o cuando abres el tapón de la bañera, o sea, es que es un remolino que lo engulle todo básicamente, porque es básicamente donde tiene la cabeza la gente. Todo esto que es en principio negativo tiene una parte que yo creo que sin embargo es positiva y es que básicamente la posición institucional que se ha generado es lo suficientemente débil y caótica como para que si hay algo fuera que sea capaz de lanzar una campaña de ganarle y de convertirle en un interlocutor si queréis de reforma, cosa que ni con el PSOE ni con el PP se había conseguido muy difícilmente. Como su legitimidad sigue siendo el cambio si tú eres capaz de organizarte fuera y de lanzar una campaña normalmente tienes enormes posibilidades de ganarles porque tú puedes manejar sobre todo a escala local la agenda pública golpear aquí o allá etc. Eso yo creo que es un elemento positivo y por ejemplo yo soy partidario de que esto no se arregle pues no creo que tenga solución una vez ha llegado a la situación sino que se mantenga en su fragmentación ese estado caótico es positivo curiosamente. Si esto lo consideramos y aquí ya me meto en cuestiones más generales en un marco o en un contexto que no es nada incierto lo que parece que se ha cerrado y este ciclo político yo os insisto en que se ha cerrado solamente se puede cerrar de forma temporal es decir que se van a tener que plantear los mismos problemas al futuro pero quizá con otros factores o con otros protagonistas o con otros no sé si queréis con otros rostros con otras caras con otros movimientos ¿no? El elemento más superficial de esto es que la crisis política continúa tenéis el caso catalán ¿no? el conflicto tal lo que es el mecanismo de reproducción económica de las élites políticas que básicamente se asocian al ciclo inmobiliario y todas las rentas que se generan ahí pues eso es lo que ha derivado en este espectacular rosario de casos de corrupción que no es más que unos a otros se delatan no es que la sociedad civil o la fiscalía esté funcionando muy bien sino que cuando el PP quiere arreglar cuitas una familia con otra coge, lo lleva a los tribunales y se los trata de cepillar ahí y eso va a la contra también ¿no? eso lo estáis viendo supongo que aquí se dará por lo tanto la crisis política no está cerrada la cuestión es ¿por qué no se cierra del todo? pues yo creo que no se cierra del todo básicamente porque la crisis económica o el modelo ese económico español que os comentaba antes que estaba ligado al ciclo inmobiliario financiero ahora ha tenido un repunte pero es un repunte completamente superficial perdón, superficial muy limitado ¿vale? está muy limitado básicamente porque están entrando otra vez dinero al sector inmobiliario que viene asociado también al crecimiento a través del turismo es otro de un turismo que es los que sois geógrafos lo que no veis mejor que yo pues que es turismo de turismo urbano todo el fenómeno si queréis de la subida exponencial de los alquileres que creo que aquí nos ha agradado todavía con todo lo que son las plataformas Airbnb etcétera tal cual que no es una parte de lo mismo pero también la entrada de capital grande que compra fincas compra edificio ¿vale? eso no es no tiene nada que ver o no por lo menos no es de las mismas dimensiones de escala de igualidad que lo que era el ciclo inmobiliario antiguo lo que estamos viendo es grandes operadores que están jugando con el suelo que hay un crecimiento rápido de los alquileres pero luego no están produciendo las masas de suelo vivienda y tal que se producen en el ciclo anterior por lo tanto en términos capilares si queréis repartir riqueza o lo que llaman los neoliberales el goteo es decir que aunque mucho se quede mucho al final no llegará la riqueza un poco a todos pues no se produce ¿vale? y no parece que se vaya a producir ¿vale? es decir que esa crisis y ya os lo digo en términos sociológicos de esa clase media no tiene solución ¿vale? lo que se ha encontrado es solución para unos cuantos miles que han renovado la clase política se ha renovado relativamente el periodismo no se va a renovar nada la universidad pero bueno en cualquier caso esto pues no es una solución o sea la gran mayoría pues va a seguir en esta economía que podríamos llamar poder en B&B o a la pop es decir tengo cuatro activos o cuatro mierdas y las intercambio con otros a ver si así os queréis fenómenes como del ibero etcétera cosas de este tipo ¿no? y eso yo creo que es una cuestión fundamental y ya en una escala todavía mayor esto depende al fin y al cabo de entender lo que sería España como una provincia dentro de Europa es decir España no es más que es un bueno pues básicamente la vieja España en el imperio romano o sea ni siquiera es central es decir que en buena medida todo lo que podríamos decir que lo que son las el cul de sac de la economía europea es decir la incapacidad de la economía europea de crecer y su dinámica cada vez más financiera parece que se continúa no sé si os dais una vuelta por Europa caso patentes Italia lo que vais a ver son países decadentes uno detrás de otro o sea países mucho más pobres de lo que eran hace 10-15 años mucho más de lo que eran hace 30 bien pues eso es un poco el futuro que nos espera es decir que no parece que vaya a haber ciclos de crecimiento fuertes y suficientes como para levantar la economía generar mecanismos de reparto de riqueza por lo tanto arreglos políticos y por lo tanto estabilización esto no quiere decir que lo que vaya en las crisis que vengan a futuro se vayan a dar desde el lado de la izquierda o de la democracia como plantea el 15me tenéis todo el mapa europeo para ver que hay múltiples soluciones a este asunto y que no necesariamente todas son buenas yo si queréis con esto os lo dejo y pues abrimos un debate y a ver que se nos ocurre más entre todos así que muchas gracias aplausos 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 aplausos